La Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, el magisterio eclesial y los doctores de la Iglesia siempre han considerado la pena de muerte como una posibilidad, justa y lícita en algunas ocasiones que puede incluso llegar a ser un deber para el Estado en ciertas circunstancias. Si he cometido alguna injusticia o crimen digno de muerte, no rehúso morir. Hechos 25.11 San Clemente de Alejandría enseñaba Por la salud del cuerpo soportamos hacernos amputar y cauterizar, y aquel que suministra estos remedios es llamado médico, salvador. Él amputa algunas partes del cuerpo para que no se enfermen las partes sanas. No es por rencor o maldad hacia el paciente, sino según la razón del arte que le sugiere, y nadie, por lo tanto, acusaría de maldad al médico por su arte. Cuando la ley ve a alguien de tal modo que parezca incurable, viéndolo ir por el camino de la extrema injusticia, entonces se preocupa de los otros, para que no vayan a la perdición por obra de aquel, y como cortando una parte del cuerpo entero, lo manda a la muerte. San Clemente Estromata San Agustín decía Hay algunas excepciones a la prohibición de no matar, señaladas por la misma autoridad divina. En estas excepciones quedan comprendidas tanto una ley promulgada por Dios de dar muerte, como la orden expresa dada temporalmente a una persona. Pero, en este caso, quien mata no es la persona que presta sus servicios a la autoridad. Es como la espada-instrumento en manos de quien la maneja. De ahí que no quebrantaron, ni mucho menos, el precepto de no matarás los hombres que, movidos por Dios, han llevado a cabo guerras, o los que, investidos de pública autoridad, y ateniéndose a su ley, es decir, según el dominio de la razón más justa, han dado muerte a reos de crímenes. San Agustín, La Ciudad de Dios, libro primero. También nos da ejemplos de justicia así. Algunos hombres grandes y santos que sabían muy bien que esta muerte que separa el alma del cuerpo no se debe temer, sin embargo, según el parecer de aquellos que la temen, castigaron con la pena de muerte algunos pecados, bien para infundir saludable temor a los vivientes, o porque no dañaría la muerte a los que con ella eran castigados, sino el pecado que podría agravarse si viviesen. No juzgaban desconsideradamente a aquellos a quienes el mismo Dios había concedido un tal juicio. De esto depende que Elías mató a muchos, bien con la propia mano o bien con el fuego, fruto de la impetración divina, lo cual hicieron también otros muchos excelentes y santos varones, no inconsiderablemente, sino con el mejor espíritu, para atender a las cosas humanas. San Agustín, El Sermón de la Montaña, capítulo 20. Santo Tomás de Aquino decía, La ley humana no puede autorizar que ilícitamente se dé muerte a un hombre indebidamente, pero matar a los malhechores, a los enemigos de la república, eso no es cosa indebida, por tanto, no es contrario al precepto del decálogo, ni tal muerte es el homicidio que se prohíbe en el precepto del decálogo. Suma teológica, libros 1 y 2, numeral 100. Incluso en la naturaleza vemos que algunos animales se deshacen de partes de su cuerpo para salvar el resto, pues toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo, y por eso vemos que si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano, la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede infisionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien, cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo, y por tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por sus pecados, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común, pues como afirma 1 Corintios 5.6, un poco de levadura corrompe a toda la masa. Suma teológica, libro 2, capítulo 64. La justicia por amor. Esta clase de pecadores, de quienes se supone que son más perniciosos para los demás que susceptibles de enmienda, la ley divina y humana prescriben su muerte. Esto, sin embargo, lo sentencia el juez, no por odio hacia ellos, sino por el amor de caridad que antepone el bien público a la vida de una persona privada. Suma teológica, libro 2, capítulo 25. San Alfonso María de Ligorio decía en su duda número 2, Sí, y en qué manera es lícito matar a un malhechor. Más allá de la legítima defensa, nadie, excepto la autoridad pública, puede hacerlo lícitamente, y en ese caso sólo si se ha respetado el orden de la ley. A la autoridad pública se ha dado la potestad de matar a los malhechores, no injustamente, dado que es necesario para la defensa del bien común. Teología moral de San Alfonso María de Ligorio Es lícito que un hombre sea ejecutado por las autoridades públicas. Hasta es un deber de los príncipes y jueces condenar a la muerte a los que lo merecen, y es el deber de los oficiales de justicia ejecutar la sentencia. Es Dios mismo que quiere que sean castigados. En el Catecismo de Trento dice, Otra forma de matar lícitamente pertenece a las autoridades civiles, a las que se confía el poder de la vida y de la muerte, mediante la aplicación legal y ordenada del castigo de los culpables y la protección de los inocentes. El uso justo de ese poder, lejos de ser un crimen de asesinato, es un acto de obediencia suprema al mandamiento que prohíbe el asesinato. Y en el Catecismo de San Pío X dice, ¿Hay casos en que es lícito quitar la vida al prójimo? Es lícito quitar la vida al prójimo cuando se combate en guerra justa, cuando se ejecuta por orden de la autoridad suprema la condenación a muerte en pena de un delito, y, finalmente, en caso de necesaria y legítima defensa de la vida contra un injusto agresor. Catecismo numeral 415. Al respecto, Juan Pablo II dijo, Es evidente que, precisamente para conseguir todas estas finalidades, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo, salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. San Juan Pablo II, encíclica Evangelium Vita, del 25 de marzo de 1995.